Mi nombre es Rodrigo Frías, soy actor y soy escenógrafo. Yo soy Maxi Arana, también soy actor, constructor artístico y construyo objetos y realidades escénicas. La primera vez que trabajamos juntos y armamos equipo para desarrollar todo lo que tenga que ver con el espacio escénico de esta producción de la comedia. Este proyecto tiene la particularidad de que es una cogestión, nosotros nos encargamos del diseño, pero la realización y el montaje está a cargo de la producción del teatro. Entonces hubo que implementar como una dinámica común que fuera respondiendo a los tiempos de la producción, a los tiempos de los ensayos, a los tiempos nuestros del diseño. Para el abordaje de la obra tuvimos en cuenta como punto de partida algunas ideas que tenía Hernán. Y ornamentarla y también empezar a dialogar también con la historia de quienes habitan este espacio. Y también darle lugar a que entren los recuerdos, que entren las rupturas también, la parte atemporal, digamos. O por ejemplo la escenografía, si no es una escenografía integral, completa, está como segmentada en módulos y de algún modo cada módulo responde a casi una década diferente, ¿no? En esta cuestión de que las cosas se construyen con un paso del tiempo, que la obra habla de eso, ¿no? De cómo alguien llega a la tercera edad con un registro en el mundo del teatro.